y el centra está muy bien equipado en tema de seguridad a mí eso me interesa y el centra está tremendo es un asco lo que está de encargar esto y bien y bien y bien y bien y bien lo que estoy poniendo me moriré lo estoy poniendo no sé por qué la verdad no sé por qué demora tanto o sea los amuletos por ejemplo no me los está renderizando sé cuál es el de la frost nada más nada yo los charms, los amuletos, ni me las no le llegué a poner el láser no pero le quería ponerlo porque estaba con lo de la pero entiendo por qué está tratando de encargarlo si no sé estamos explorando las cárceles de mi mente no te preocupes, intenta que se despliegue ¿cómo es el terminal? y anoche vi un 208 en color azul ah, 208 es sí, me gusta pero ese es un color azul es un color azul, es un color azul era tipo un azul francia, un azul marino que cosa que pasa, de哪 un azul no te preocupes acá gris rojas eh, arriba tuyo hay uno ok ah, esta a mi izquierda aaaaaaaa 2 che ¿Termal está abajo? ¿Termal no? En diagonal afuera Ahí está, no estaba abajo el Thermal Estaba Thermal que estoy subiendo ¿Dónde Chris? Eh, ahí en la escalerita Azul, si Ya está dentro Listo, la... ¿El que estaba dentro lo bajaron? Sí, sí, ya no Lo fui a buscar y no estaba ¡Qué chat! Alcubio ¡Gracias! ¡Yeluz! ¡Examen! ¡Lizエun! Uy, qué bien que me la hizo Se murió, la mataron justo Se murió Hay dos en el edificio de cemento a la derecha Medio en la derecha Chao, Wicu Voy a agarrar el caramelito que dejaste Estoy detrás tuyo Hay una acá, eh Dale, boludo Hay una nómada en rojo Con uno por la derecha, eh Hay dos en el edificio de cemento a la derecha No me va a estar en el edificio de rojo arriba, eh Un partido de vida Abajo del sitio No me va a estar en el edificio de rojo, no me va a estar en el edificio de rojo, nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, afuera del sitio Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi Es el que estaba diciendo yo No, no lo escuché Estoy diciendo hace rato que vimos en el sitio Puta, soy horrible, boludo Le tiro la granada Le dispara y no se muere Un asco, boludo Le dispara, le dispara y no se muere No se muere Un asco 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 No me dio caramelito este Cuando lo pasas muy rápido Está tan mal hecho que no te lo tomas Pero no me dio caramelito Mateo no me dio caramelito Era la concha de tu madre Era la concha de tu madre Está raro Ok Te juro que no entiendo, boludo Cuando le disparas a alguien igual Mismo ping Medio medio muerto Un asco 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 Voy arriba a la derecha 2 minutos restan Ese es mi asco Un asco Un asco Un asco Un asco Un asco Un asco ¿Está un nómado? Hay un capitán abajo. Link, abajo tuyo. Listo. No tengo más balas. Voy a defender el shaker hasta morir. Abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Láser los huevos maratinos. Ahí hay que subir los huevos maratinos. Uhhh. 60 segundos. Y en el flanco izquierdo hay uno. Abajo del sitio. Ahhh. Ese que no me había visto. Esta es Sofía. Ahí viene por abajo a la derecha. Ah, que asco que soy. Dos ojos a la derecha. 15 segundos. Tengo que ir a la derecha. Verse 20. En este momento, Vamos a ganar. Tengo que ir a la derecha. muy bien muy bien y yo y giovanni y me duro loco